Por actos violatorios a su derecho de acceso a la justicia por omisión de personal de la Fiscalía General del Estado, en el año 2016, la vicefiscal Estela Noemila Bastida Rodríguez en representación del titular Oscar Montes de Oca, se emitió disculpa pública a la víctima Amalia Anguaspuc. Esta mujer fue objeto de malas prácticas de un fiscal que no le tomó su declaración por omisión a sus funciones. Después de seis años, la Fiscalía reconoce el error y ofrece la disculpa pública, ordenadas por un juez. Se ofrece una disculpa pública a la ciudadana Amalia Anguaspuc por hechos sentados en la recomendación CDHEQROO-020-2019, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, por violaciones a su derecho humano de acceso a la justicia como resultado de la dilación en la investigación del delito denunciado en el año 2016. A nombre de la víctima, su hija y también abogada defensora Ariadnexón Anguaspuc leyó la postura escrita por Amalia Anguaspuc donde no aceptó las disculpas por tratarse de un acto obligado. Además, los años en los que perdió su patrimonio no han sido reparados. Esta disculpa pública es un acto de simulación. La carpeta de investigación tiene resuelto el no ejercicio de la acción penal a favor de los imputados por los delitos de fraude, robo, amenazas y lo que resulte, en virtud que se encuentra acreditada la causal del sobreseguimiento contemplada en el numeral 327, fracción 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto a los hechos que dieron inicio a la presente carpeta. El fiscal, el cual fue omiso, retrasó los actos de investigación, le negó el derecho de acceso a la justicia a la víctima, el día de hoy sigue trabajando en una de las comunidades alejadas porque así opera la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Todo fiscal que es denunciado y tiene una recomendación de derechos humanos no es iniciado un proceso administrativo para fincarle responsabilidad o no es separado del cargo mientras se investigan los hechos. El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía, donde la afectada dijo que no descansará hasta conseguir justicia y que sus victimarios paguen por sus actos. Para Notivisión, César Castilla.